Hacer las cosas bien porque son profesionistas de primera, para que le vaya bien a Tabasco en los primeros meses y durante los seis años de la administración. Convocó el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, durante la toma de protesta a los funcionarios del gabinete que iniciaron funciones este primero de enero. Directores generales, coordinadores, subsecretarios, directores de organismos desconcentrados, protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo para el que fueron designados, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del estado. Si no lo hicieras así, que la nación o el estado lo demanden. Muchas gracias a todos, muchas felicidades. Durante la ceremonia que se realizó en el Salón de Recepciones de Palacio de Gobierno y en presencia de los 41 secretarios, subsecretarios y coordinadores del gabinete, el jefe del Poder Ejecutivo los exhortó a revisar cada una de las áreas de las diversas dependencias. Revisar puntualmente en cada una de las áreas y mantener en ese sentido mucha comunicación con Óscar Palomera, secretario de Administración, con Zahid Mena, secretario de Finanzas y con Marco Rosendo, que sea el que de alguna manera nos ayude ahí en ello. Ahí está también a revisión, creo, lo del asunto del subsidio ahí del Transbus. Yo tengo entendido que les pagaron un porcentaje y que el acuerdo era que les daban ese pago y era una especie de borrón y cuenta nueva. Pero bueno, ahí ya les tocará a ustedes ir puntualmente recibiendo en cada una de las secretarías y de las áreas del gobierno. Yo sé que van a hacer las cosas bien, que ustedes son profesionistas y como lo he dicho, de primera. Subrayó que durante la toma de protesta como gobernador le fue muy bien y dijo que si las cosas se hacen bien, le irá mucho mejor al Estado. La verdad es que sí nos fue muy bien ayer y yo creo que si hacemos las cosas bien nos va a ir mucho mejor en los próximos meses y yo espero que nos vaya así los próximos seis años. Pues muchas gracias por a todos. Ya no les voy a entretener porque todavía algunos andan con los síntomas de la desvelada. Por último anunció que a partir del próximo 7 de enero iniciarán las audiencias públicas. La primera se realizará en Palacio de Gobierno en la ciudad de Villahermosa. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.